El barrio Villa Docente presenta varios retos para la administración municipal y si bien los líderes comunitarios de este sector han hecho mediación y trabajos ante la alcaldía, muchos de estos no han sido escuchados. La verdad ha sido un año muy complicado porque ha habido accidentes, ha habido muchos riesgos de accidentes automovilísticos por la velocidad que toman, porque hacen a diferentes horas del día y la verdad que hay personas automayor hasta el ruido con lo que sale. El tema de infraestructura, de seguridad, entre otros, son temas prioritarios que según los líderes comunitarios deben ser analizados por la administración municipal lo más pronto posible. Visitando que nos vengan a hacer evaluación de la vía, que nos vengan a determinar si esta vía es apta o no para tráfico pesado. La verdad que aquí pasan de 30 a 40 camiones por día en horas de la mañana, horas de la noche, hasta buses y no respetan la verdad ni el peatón ni respetan nada. Una de las grandes dificultades que se presenta es con el tema de tránsito y a pesar de diversos derechos de petición y solicitudes hechas a esta entidad, la Secretaría no ha escuchado esta solicitud. Este barrio tiene 33 años y durante los 33 años ni siquiera se ha venido a hacer una evaluación de infraestructura. Ahorita lo único que nos está apoyando para que nos hagan la evaluación es en Popasto, para mirar cómo están las redes de alcantarillado, cómo está la vía, pero igual la infraestructura le solicitamos es eso, que vengan. De esta manera, Villa Docente necesita el apoyo de la Alcaldía Municipal con el propósito de avanzar y mejorar en un sector que es reconocido como muy amable por la ciudadanía.